El lenguaje está lleno de palabras que no significan lo mismo para todo el mundo. Es por ello que hoy vamos a presentarles un nuevo espacio en el que ustedes van a ser los protagonistas. Habla palabra. Salimos a la calle para descubrir qué entiende la gente cuando escucha la palabra charro. Los premios platino del cine iberoamericano celebran su segunda edición en Marbella. Las nominadas a Mejor Película Iberoamericana de Ficción son Mr. Kaplan, Conducta, La Isla Mínima, Pelo Malo y Relatos Salvajes, que tiene chistes súper charros. ¿Charros? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? ¿Qué es charro? ¿Qué es charro? Colombianos. ¿De qué parte? De Pereira. Charro es una palabra graciosa en mi país. Bueno, para mí los charros son los mexicanos. ¿Cómo viste un charro? Sombrero de al ancha, como dicen los mexicanos. Y uno traje muy hermoso. Con muchas lentejuelas y muy parecido al de los toreros. Y además los charros son muy buenos músicos. ¿Charro? Lo que estoy escuchando. ¿Charro? Charro. O son los salmantinos o son los mexicanos. Es una palabra un poco rara, ¿no? Charro. Es una palabra... Yo creo que no es española. No lo he visto en mi vida. Como cutre, ¿no? Algo así. Viejo. Como algo desechable, vamos. Depende del país. Diferente en México que en Venezuela, por ejemplo. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, en Venezuela pudiese ser que es pequeñito. Charro es un montador de caballos. La palabra charro proviene de la euskera char, que significa defectuoso o débil. En España, el charro es un aldeano de la ciudad de Salamanca. En México es una figura típica nacional representada con una vestimenta tradicional. Con mi sombrero bordado... En Antioquia, Colombia, es una situación o comentario gracioso. Charro. Y esto es Habla Palabra, el espacio para el lenguaje que nos une y a la vez nos separa.